Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero y sinceramente no sé si debería hacer más a menudo este tipo de vídeos, vídeos en los cuales simplemente nos echemos una partidita en el COP y me gustaría realmente hacer esto más a menudo, si espero, por favor, señores y señoras de My Hero Academia de Strongest Hero por favor, introducid en el juguito nuevos mapas, de verdad, llevamos ya dos meses de juego y sí, el COP es uno de los modos de juego más interesantes del juego, es súper divertido, súper interesante pero es cierto que llega a cansar, en el sentido de que llevamos desde el primer día repitiendo los mismos tres puñeteros mapas así que por favor, insisto, por favor, traedme nuevos mapitas a este modo de juego que realmente lo modificaría muchísimo y lo haría mucho más divertido. Hoy vamos a arrancar un par de legendarios, de hecho cuando suba este vídeo seguramente ya no esté activa la ronda en la que está busteado Hawks, pero ya sabéis que Hawks es un personaje que me encanta y sin más quiero traeros un videito al respecto para este tipo de vídeos, para este tipo de eventos, por norma general me gusta llevar un par de cartitas de área aunque sí que es cierto que Mount Lady suele ser la mejor alternativa y como cartas pasivas vamos a llevar estas cuatro ya sabéis que no tengo las cartas pasivas de Hawks, mi intención es conseguirlas, ya sabéis que es el personaje que más disfruto que más me gusta y me gustaría tener un Hawks bastante chetado, así que espero que la próxima vez que vengan las cartas activas pueda conseguir las cartas activas, perdón, las cartas pasivas de Hawks pueda conseguir las mismas así que sin más vamos a echarnos una RAR, vamos a jugar con las dos cartas relacionadas con la Ultimate ya sabéis, Mastermind que nos ayuda a conseguir más Ultimate y también esta de por aquí que hace que ganemos Hyper Armor y que aumente nuestro ataque cuando estemos dentro de una Ultimate, cuando utilicemos nuestra Ultimate vamos a entrar en Windens, al fin y al cabo son dos cartas muy potentes, las cuales yo combinaría con las otras dos pasivas de Hawks sin embargo, pues bueno, vamos a llevar esta carta que nos va a aumentar la penetración y vamos a llevar también esta, la cual va a aumentar nuestro crit, si no recuerdo mal, nuestro crit rate correcto por aquí cada vez que golpeemos a los enemigos, así que sin más, vamos al lío, Hawks es un personaje que va increchendo desde al principio de la partida es posible que sea un poquito mediocre sin embargo, en muy poquito tiempo, escala muy pero que muy rápido y realmente es capaz de hacer auténticas barbaridades vamos a intentar ponernos en una dificultad bastante altilla para intentar, pues eso, demostrar que el personaje funciona muy pero que muy bien incluso sin sus activas e insisto, el personaje está en ese base, ni un solo fragmento pero Caseshin, eres un desgraciado, sí, ya lo sabéis, creo que para Hawks también tuve que tirar las 100 tiradas juraría que sí, al final Hawks, no sé, de verdad, me ha encantado, es un personaje que en la serie también me flipa me parece súper, súper carismático y oye señor, vas a jugar de verdad con un Kirishima pues bueno, intentaremos carrear a este buen señor, que tampoco parece que esté muy preparado y vamos a ayudarlo junto con esta auraraca, vamos para allá oye, ese Hawks es bastante peor que el mío y tiene la llave rota, mal rollo, ahí, ahí, ponte auraraca, punto auraraca, perfecto vamos al lío, vamos a enfrentarnos a... era la ciudad, creo que era, ¿no? mientras no salga el mapa de... correcto, la ciudad, mientras no salga el mapa del bosque yo soy feliz, es que el mapa del bosque no me gusta nada, ¿eh? de verdad, no sé, es con diferencia el que más odio de todos los disponibles pero bueno, sin más, vamos al lío, oh, nos ha puesto el auto, maravilloso vamos a activarnos el especial, que por cierto también llevar la carta de aumentar la cantidad de veces que podemos tirar el especial, no es para nada mala idea de verdad, no es para nada, para nada mala idea y también, pues bueno, vamos a retirar siempre que podamos las activas que obviamente es algo que nos interesa muchísimo vamos a acercarnos siempre lo máximo posible a los enemigos para intentar golpearlos y sobre todo intentar quedaros cerca del enemigo que esté marcado gracias a él vais a conseguir más energía de ultimate y obviamente esto es algo que nos interesa muchísimo que de hecho, cosa que no sé si voy a poder conseguir en este momento podría tirarla perfectamente, pero de momento no lo voy a hacer y oye, está haciendo mucho más daño la Uraraka que yo ya sabéis que Uraraka es un personaje muy potente, de verdad a pesar de que no sea un personaje S base es posiblemente el mejor personaje A del juego pero espero, espero y deseo que durante este videíto que durante esta run seamos capaces de superarle en daño vamos, me extrañaría muchísimo no ser capaz de ganar en daño a Uraraka así que sin más, vamos para allá y empezamos el festival de las plumitas vamos al lío, eh, 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 perfecto, que no se buguee ya sabéis que Hawks, eh, otra cosa no, pero experto en buguearse es bastante fuerte mientras estemos en este modo, ya sabéis que hay que tirar la E, eh, de forma medianamente, eh, constante para marcar al enemigo y para que las plumas de nuestros básicos sigan golpeándolo una vez ya hemos bajado, pues bueno, vamos a aprovecharnos bastante del efecto de Mastermind para mejorar o para, eh, rellenar nuestra ultimate de la forma más rápida posible y es que ya vais a ver que prácticamente ya, ya tenemos la ultimate de nuevo lo cual es una auténtica barbaridad de verdad que este personaje, a pesar de que no es muy divertido eso sí que es cierto, hay personajes más divertidos de jugar no sé, es que me flipa en términos de estética me flipa en términos de otro tipo de cositas que valoro más que el hecho de que, de que un personaje, pues bueno, sea más poderoso o menos poderoso ya sabéis que, bueno, eh, un poco de bug, un poco de lag jueguito maravilloso, bien optimizado no sé, esperemos que con futuras actualizaciones esto se vaya solucionando de nuevo, estoy muy convencido de que le están poniendo bastantes ganas a My Hero Academia Strongest Hero, de verdad no lo digo porque me interese, no lo digo por tal a pesar de las pobres actualizaciones cuando no hay ningún tipo de personaje nuevo sigo diciendo que me da la sensación de que lo están cuidando bastante y que quieren que este juego tire para adelante la horará que sigue ganando, no por mucho, eso sí que es cierto vamos a ver si más adelante somos capaces de ganarles en daño de hecho, estoy seguro que en la próxima sala vamos a ser capaces de ganar en daño prácticamente seguro a esa horará que no vamos a gastar la ulti por ello porque ya le quedan solo 10 barras de vida al rival obviamente importante, fijaos siempre en la vida que le queda al rival para no intentar malgastar vuestras habilidades obviamente, muy pero que muy interesante ahora la horará que me ha sacado un poquito de daño únicamente nos saca menos de un millón así que yo creo que vamos a ser capaces de adelantarle seguro de hecho nos acercamos, tiramos la W, tiramos la E, tiramos la Q y ahora nos metemos en la última T para hacer el máximo daño posible tiramos la E, tiramos la activa de All Might y aquí vamos a pegar una auténtica reventada que Uraraka también lo está haciendo, la verdad el hecho de que nosotros le juntemos a los enemigos es algo que Uraraka también va a aprovechar ahí está, oh wow, hacía muchísimo que no me salía este mensajito mi móvil se está muriendo posible que mi móvil se esté muriendo oye, ¿dónde está el otro amigo? ahí está encima de que no pegas, nos troleas nos alejas a los enemigos no hagas eso por favor amigo mío vamos para allá juntamos a los enemigos con la activa de Endeavor nos esperamos a tener la W tiramos la E, tiramos la Q para recuperar otras cuantas plumitas ya sabéis que si queréis aprender a utilizar a este personaje lo único que tenéis que hacer es entrar en el vídeo de como un pro del mismo ya sabéis que tenéis una guía de este personaje y le podéis echar un ojo ahí y aprender a utilizarlo que es bastante sencillito pero oye, tiene sus mecánicas y tiene sus cositas que tener en cuenta para no cagarla y hacer el máximo daño posible ya estáis viendo por aquí que Uraraka me está ganando pero es que es lo que hay que Uraraka pega mucho una Uraraka pega una auténtica barbaridad también es algo que tengo que tener en cuenta que últimamente mi Hilo Rating no le estoy haciendo muchísimo caso y yo creo que ya podría subir bastantes más estrellas estoy en 600 y yo creo que podría subir no fácilmente pero yo creo que podría subir como mínimo como mínimo fácil a 650 y a partir de ahí rascar posiblemente 30 o 40 más estrellas sin exagerar yo creo que a 700 estrellas podría llegar relativamente sencillo aquí hay que tener mucho cuidado ya sabéis que este boss es un poco molesto se fasea bastantes veces lo cual va a hacer que nuestro daño se quede en el limbo pero sí que es cierto que nos interesa tirar la ulti lo antes posible para seguir cargando la siguiente y a pesar de que ahora seguramente se vaya a poner en ese en ese modo de las pompas pues yo creo que es el el mejor momento para tirarlo de hecho se va a poner estoy seguro que ya ¿dónde está? no vamos a hacer una S obviamente ahí está el modo de las pompas no vamos a hacer una S ya estáis viendo que que estamos rozando ya la A obviamente porque porque nuestro otro compañero pues está es laqueando bastante fuerte obviamente un Kirishima de 40 y pico K pues no ni siquiera está ando busteado no va a hacer una mierda en este tipo de stage Kirishima no es un buen personaje para hacer cop ya sabéis que para PvP me sigue pareciendo uno de los mejores con bastante diferencia pero bueno para hacer cop hay que reconocer que no no es muy viable ¿no? así que sin más dentro de poco también se pondrán los tornaditos otro momento de invulnerabilidad para este personaje bastante incómoda dentro también de poquito nosotros vamos a ser capaces de de volvernos a montar el ultimate está lagueando un poco bastante el juego tanto que me ha acercado perfectamente a lo que sería el el charco para meter ahí al tiburón y no lo he podido meter cosa que me molesta bastante pero bueno estoy haciendo algo que no recomiendo hacer que es tirar la activa de Endeavor a CD no suele merecer la pena si solo hay un único objetivo porque no no merece la pena oye ¿qué le pasa al jueguito hoy? ya ya nos estamos muriendo ya se está muriendo el enemigo pero bueno con hacernos una A para conseguir un legendario y con suerte dos pues supongo que es más que suficiente así que nada quedamos segundos Uraraka nos ha pegado una pequeñita paliza y no nos hemos hecho la de ese porque obviamente nuestro enemigo nuestro compañero perdón pues como os mencionaba ha eslaqueado bastante yo me he quedado cerquita supongo 43k a 44 o sea 4 millones y medio de Uraraka prácticamente a mis 4 millones 3 lo cual está bastante bien y luego bueno pues nuestro amigo ha llegado apenas al millón y obviamente se nota bastante vamos a gastar una cartita extra vamos a gastar otra cartita extra así me gusta sacamos un legendario más así que maravilloso nada más gente espero que os haya gustado el vídeo pequeño videito cortito simplemente usando personajes me gustaría hacer de vez en cuando más esto para poder traer algo más de contenido al canal así que dejadme en los comentarios qué es lo que os parece y así pues bueno y dando pequeños tips mientras juego y demás sobre los personajes nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo nos vemos en el próximo hasta luego chau chau